¿Usted cree que fueron los vecinos los que sacaron el arco? No, por el hecho de que electricidad no tenía y el cable se cortó, como sea, el arco se cortó con una amoladora. Quiere decir que alguien llevó un prolongador, un cable hasta la casa de un vecino y ya con eso se cortaron. También un transporte para poder llevar el arco. Claro, y un transporte seguramente que habrán cortado en parte así para que quede más liviano y llevan porque es bastante pesado, porque es un caño muy grueso. Y bueno, acá lo que estamos buscando es que devuelvan el arco. Y tuvimos una reunión con algunas autoridades que son parte de Yacireta, donde se compromete ellos a reponer las condiciones que estén más seguros, que la pelota no vaya a la casa de los vecinos y les moleste porque a los vecinos que están al lado del arco les molestaba verdaderamente que eso es cierto. Y también nos recomendó buscar la pacificación porque no nos conviene andar mal entre vecinos, hacer la convivencia de las dos partes, ¿no es cierto? Que se va a solucionar el problema de ellos, que no, hay mala pelota en la casa y yo creo que ahí va a terminar todo y no buscar más la discordia entre las dos partes, sino que verdaderamente tiene razón que le molesta o le perjudica, ¿no es cierto? Le rompe algunas cosas en la casa. ¿Cómo es la historia del arco? ¿Hace cuántos años está ahí? Usted estuvo desde los principios, ¿no? Claro, yo vine acá cuando éramos más o menos 20 personas por ahí y acá en este lugar éramos dos personas que vinieron allá por 83, 84. Y Yacyretá, esos tiempos, el contacto no era con la municipalidad, sino que era directamente con Yacyretá y fíjate que las plazas que tenemos, ellos nos dieron a elegir, cada sector se compone de cuatro sectores, cada sector elegía qué querían para su plaza y ellos de acuerdo a eso nos hacían. Acá hay cuatro plazas, las cuatro plazas tienen el número de ordenanza, los nombres, el caso de Plaza de la Madre, Plaza del Niño, 30 de octubre y 25 de mayo, que son los mismos vecinos que pidieron para que tengan esos nombres. Y después teníamos que en esa parte donde estaba ubicada la comisaría, la iglesia era campo y nosotros queríamos, ya cuando éramos un poquito, fíjate, éramos seguramente 20, 25, ya queríamos una cancha de fútbol porque allá abajo teníamos lo que vinimos allá abajo de San Cayetá, no teníamos nuestra propia cancha. Entonces Yacyretá hizo una cancha más arriba de la que está actualmente, era más arriba, más hacia la iglesia. Cuando se empezó a hacer la iglesia, cambiaron la cancha más abajo donde el lugar que está. Hasta la fecha estaba, el arco estaba, mejor dicho ahora, quedó uno nomás, es el otro. Desconocemos el lugar donde estaba. Y José, respecto al incidente de las semanas anteriores, ¿qué fue lo que produjo ese... Esto se produjo, yo, todos los delegados le dijimos al organizador, era por falta de, no es cierto, de disciplina y se dejó llevar porque él quiso ser bueno con todo. Y en estos casos, cuando está hecha una ordenanza, una ley, un decreto, un reglamento, hay que hacer respetar porque eso ya está calculado, que tiene que ser así. En donde vos salís, fuera de eso, sabés que va a tener estos problemas. Y eso no ocurrió por ser bueno el que organiza y complacivo, no es cierto, con la gente. Acá al que se le echó, que tiene tarjeta roja, hay que darle la fecha que dice el reglamento y punto. Hay que hacer cumplir y nada más. Y él, desgraciadamente, o por... no sé por qué no hacía cumplir. Uno, nosotros entendemos por... él se complaciente con la gente por no andar mal, seguramente, y le levantar a su pensión. Y eso no hay que hacer, ¿viste? Acá la ley tiene que ser, hay que cumplirla, ¿viste? Tanto como la ordenanza y la... todos los decretos y los reglamentos, hay que cumplir. Si eso ocurría y era más disciplinado el que organiza, no iba a ocurrir esto. Y llevó... llevó a esa violencia porque por falta, ¿viste? De disciplina, por falta de... Y yo creo que... Y ahora le suspendió que a lo mejor no respetaban la suspensión y ese tipo de cosas. Claro, y eso es lo que pasó. Se llegó a esa violencia por la gente que, viste, ya cuando se está jugando una final, es otro, ya es como un clásico. Entonces, acá tenía que ser respetado, tenía que ser... Empezando un refere que tenía que tener autoridad, viste, y tener la garantía de que no le van a hacer nada. Y eso ocurrió que el mismo refere estaba hablando, vamos a decir, porque veía que no tenía la garantía, entonces le llevó, pasó ya el horario. Y él buscaba que se empate, entonces iba a hacer lo que hizo en la historia bíblica que se le daba la mano, viste. Yo no tengo la culpa, vos perdiste por penal. Salía limpio, eso es lo que ocurrió acá, viste. Entonces, y de ahora... ¿La plata que se hizo? Le entregó a las dos partes por iguales. Se le entregó la plata por partes iguales. Para no haber más polémica por esto, la agarró y le dio a las dos partes por iguales y está. Lo único que tiene ahora es que nunca más van a jugar, viste. Al menos el protagonista, uno de los equipos, se habló suspendido. Ahora, el martes, nos volvemos a reunir, donde cada uno vamos a llevar un proyecto de reglamento y que se va a aplicar. En la cual, todos más o menos estábamos pensando que vamos a ser aquellos jugadores que son expulsados y son excedentes a la causa, va a ser doble o cuatro veces se le va a suspender. En el caso que la comisión anterior que organizaba el campeonato, hubo jugadores que le dio 64 fechas, hubo un jugador que le dio 100 fechas y hubo equipo, por caso ayer del barrio Pan, que no le permitió más jugar acá. Y después también otro, que él se equivocó con poner nombres agresivos. Por ejemplo, los burkas, las pesadas. Son nombres agresivos que atentan contra las personas. A mí, por ejemplo, yo me hablo de los burkas y tengo una bronca por lo que... ¿Es el espíritu del juego, digamos? Claro. No, 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 no. Eso ya está fuera de la regla. Ahora, fíjate que como argentino, como nacionalista, pienso, esos gringos de mierda vinieron y mataron a un montón de hermanos nuestros argentinos, chicos jovencitos, que hoy podían ser grandes personas, y los burkas. ¿No te parece que somos, los argentinos somos, no sé qué tenemos? Igual yo cuando veo una camiseta, una remera con la bandera inglesa, yo le tengo tanta bronca al tipo, y como ya soy viejo, no le digo nada, me banco. Pero no tiene que hacerlo. Los argentinos son nacionalistas. O sea, acá nuestro vecino, los paraguayos, los garcineros, anda a ver si tú le ves con una camiseta argentina, ni loco. Nosotros sí ponemos cualquier cosa. Y eso nos pasó también acá. Por permitirle, por ejemplo, nombre agresivo así. La comisión anterior que organizaba, no le permitieron esos nombres. Le decía que era muy agresivo. Y así tiene que ser. Hacer cumplir lo que dice el reglamento y punto. Y termina todo. Y aquellos que les gusta la convivencia deportiva, pacífico, va a participar. Aquellos que son agresivos, hay que sancionarles que no vengan más. Y que no vengan nunca más.